Perdóname Perdóname Muero de frío aquí sin tu presencia Perdóname Soy solo tanto y quiero que comprendas Perdóname Muero de frío aquí sin tu presencia Perdóname Perdóname si puedes, dulce amor mío Los errores que he cometido El por qué lo sabe solo Dios y te pido Perdóname si puedes, dulce amor mío Si solo por un segundo yo dudé de ti Dejando un corazón mi herido Perdóname 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 ¿Quién sabe si ahora te puedo reconquistar? Si tú me podrás amar de nuevo ¿Quién sabe si regresarás a mí? Y así olvidar todo este infierno Yo me condeno Y desprecio Todo el mal que tu vida he hecho Y ahora Vivo pagando un duro precio Perdóname 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 Muero de frío aquí sin tu presencia Perdóname 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 Para poder Para poder verte Perdóname 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 Gracias.